Carmen Díaz Pues que ella no sabía que Emiliano es sinvergüenza Pues que ella no sabía que Emiliano es sinvergüenza Me siento lo más contento porque resolví casarme Me siento lo más contento porque resolví casarme Si me caso en otro tiempo me vuelvo a casar con Carmen Si me caso en otro tiempo me vuelvo a casar con Carmen Y en agua negra quien manda El mayor Andillo Álvarez Valencia Me entiendo al corazón Me entiendo al corazón Y me paro aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Caramba, Pepe! ¡Caramba, Pepe! Yo no puedo enamorarme de una muchacha bonita Yo no puedo enamorarme de una muchacha bonita Si yo hago cualquier cosita Se lo van diciendo a Carmen Si yo hago cualquier cosita Se lo van diciendo a Carmen ¡Aiyá! ¡Suscríbete al canal! Mañana me voy por Jabo, porque Carmen se me fue Mañana me voy por Jabo, porque Carmen se me fue Pa' quitarme ese guayabo, ahora me pongo a beber Pa' quitarme ese guayabo, ahora me pongo a beber Pa' quitarme ese guayabo, ahora me pongo a beber Pa' quitarme ese guayabo, ahora me pongo a beber Pa' quitarme ese guayabo, ahora me pongo a beber Gracias.